Infinitas bendiciones, aquí estoy con ustedes de nuevo, ahorita estaba haciendo la directa de Yemayá, pero la cortaron. Por lo que la cortaron, no sé, no sé por qué la cortaron, me costó trabajo, tuve que hacer varias cosas para poderme incorporar con ustedes nuevamente, para no dejar en el aire la directa de mi madre Yemayá. Vamos a conectarnos, pero para no repetir lo mismo, vamos a tratar de llevar una conversación desde el panteón de Yemayá y los hijos de Yemayá. Aquí estoy nuevamente con ustedes, ahorita que aunque hayan cortado la directa tengo que hablar porque quería hablar de mi madre Yemayá. Vamos a conectarnos todos para ver cómo nosotros podemos poder llevarles manifiesto de esto. Antes que todo quiero mandarle felicidades al vicepresidente Alessi Ferreira, Obunda Teturá, que está de cumpleaños hoy en el día y no le mandé sus felicitaciones cuando me conecté por la mañana porque estuve hablando problemas sobre Lordum Oturazá. Pero sí le quiero mandar, le quiero mandar muchas felicitaciones, le quiero mandar muchas, pero muchas felicitaciones a mi hermano Obunda Teturá de parte del Concilio Difaguá, H.K.M.O.T.A. 100% Criollo, por el trabajo que siempre hace con nosotros y con el apoyo que siempre nos brinda a nosotros y al grupo de las Santeras Difaguá. Para que sepan que su amigo está hoy de cumpleaños, el hombre que día a día se levanta a enseñarlo a ustedes, a ayudarle a ustedes, a preparar las clases de ustedes, ahí está para que le hagan llegar sus felicitaciones. No obstante voy a estar mirando aquí en los mensajes los hijos de Yemayá para poder hablar. Este oricha al cual nosotros estábamos hablando, como bien le estaba explicando hoy, es un oricha muy complicado, es un oricha al cual, para no volver a repetir lo mismo, nosotros en el Panteón Difá lo tenemos y lo concedimos como que es el oricha de la maternidad, es el oricha madre, es un oricha mayor, es un oricha mayor y un oricha al cual nosotros tenemos diferentes tipos de partos para con él. Este oricha es el primer parto que a nosotros nos salen del tablero cuando nosotros vamos a hablar respecto a Millá de Yemayá, es saber el ordum con que viene esta deidad a la tierra. Sí, sí hago mucha énfasis en esto, porque hoy en día desde el tablero salen muchos manifiestos de los babalabuos, si tengo que hacer el Ifá, si no tengo que hacer el Ifá. Yemayá es muy complicada para entregar sus hijos al Panteón Difá. Yemayá manda a sus hijos a hacer un recorrido muy grande. Yo tengo hecho changó con Yemayá y Yemayá hasta en mi participación como Wodorumila, la vertiente que me deja para con ella, es la función que debo de hacer como sacerdote y el cuido de lo que viene de Ocum. Cuando estuve haciendo lo de las caretas, hubieron personas que me explicaron, me dijeron, coño Ale, o me preguntaron, ¿por qué cuando fuiste a hacer lo de las caretas tenía Tolokum de babalabu y al lado tenía como una sopera? Esa es mi madre, Yemayá, Asesú. Es muy difícil que yo vaya a trabajar con Olocum y yo no le dé de comer a mi madre. Alexander, pero Olocum y Yemayá es lo mismo. No, no es lo mismo, pero aparentemente tiene, tiene, tiene diferencia, tiene su forma de trabajo, pero me deja claro que las vertientes que Olocum me deja a mí para trabajar se hacen en la salida de Yemayá y yo como Wodorumilaotru, ponme con Wawo, pon la ACS y tienden yendo de Iyare a Yemayá, yo funciono con Yemayá. Otras cosas que me otorgan cuando voy a trabajar con Yemayá. Yemayá es una oricha muy difícil de convencer. Yemayá es una oricha muy en sus oldum, en sus oldum de presentación. Este, este oricha hace una presentación de respeto, de mucho respeto. Y para poder llegar al cimiento de ella es muy complicado. No es menos cierto de que tenemos consagración por Olocum. No es menos cierto que los hijos de Yemayá son personas muy preparadas. No es menos cierto que los hijos de Yemayá tienen una forma espiritual única, única. El cordón espiritual de los hijos de Yemayá es muy complicado. Y entonces las personas dicen, coño, ¿por qué la distinción en el cordón espiritual de los hijos de Yemayá? Cuando tenemos Ollá, cuando tenemos Ayewá, cuando el problema es ese, que esa es la salida. No hay secreto que esta oricha no cubra, no hay secreto que esta oricha no conozca, porque el desenvolvimiento del Panteón Fémino viene de Ocum, del mar. No hay forma que no venga de ahí. Como mismo yo estaba hablando. Bueno, hay personas que tienen que acabar de visualizar y analizar. Bueno, yo soy hijo de Yemayá, o yo soy babaloriza, o yalocha, o sacerdote de Ifá, o va y voy a entrar en la dinámica de este oricha. ¿Qué me brinda a mí este oricha? Tú vas a los documentos desde el principio. Y dices, bueno, ¿en dónde aparece Yemayá aquí en el principio? No, Yemayá no aparece, aparece Ocum, aparece el mar. El mar, el mar es complicado. El mar es muy complicado y el mar nos va a enseñar diferentes secretos de lo que viene de allí. El Ordu Miborimei nos alerta a la bajada de Yemayá a la tierra y nos alerta a los pasajes donde Yemayá describe y habla su potencial. Pero Yemayá, como mismo hablé Ochefum, Yemayá me dispone en diferentes Ordu subvertientes. ¿Quién es Yemayá Sesú? ¿Quién es Yemayá Chabá? ¿Quién es Yemayá Mayelevo? ¿Quién es Yemayá Olócum? Yemayá Olócum que no tiene que ver nada con Arganayeri, en este caso con el ceremonial. ¿Por qué no pueden esclavizar a que Yemayá Olócum es la tinaja de Arganayeri y que no tiene itá? Porque hay documentos donde a nosotros nos dicen que ese medio asiento de Arganayeri, que tiene un dilogum o una tirada que tiene dos manos, una que va dentro guardada en un potecito de secreto junto con su secreto y se tira el dilogum en el lavatorio sobre una tirada y tiene una lectura completamente diferente a la lectura de Estera. Nosotros vemos que por ahí pasa una vertiente. Pero cuando a nosotros nos toca iniciar al hijo de Olócum, en este caso al hijo de Olócum, nosotros sí sabemos que hay un fundamento que es de Yemayá Olócum. Nosotros sí sabemos que en eso Muzgagá, nosotros sabemos quién es Acaro, las caretas y nosotros sabemos el Ordón, como la hija de Olócum baila su tinaja alrededor de Ordón, cómo se levanta, las cosas que se hacen, las consagración que tienen, cómo se presenta esta careta, cómo se le da de comer a Somuzgagá y quién es Olócum y cómo se queda el potencial. Entonces, cuando a mí me toca estudiar esa parte que está muy lejos de todos los afluentes que hoy están en la tierra hocha, ya consagrado con la presencia de Yemayá, yo analizo y yo digo, bueno, quién es Okanayekum? Okanayekum es una energía muy grande que si la quieren buscar, la pueden buscar en su propio Ordón, Okanayekum. Ahí en Okanayekum ustedes van a ver muchas cosas. Ustedes van a decir, bueno, qué problema tengo yo con este Ordón, Okanayekum, o en este caso Okanadi, o el rugir de Olócum, o el potencial de Olócum, cuando yo veo que estas energías bajan sobre la vertiente de Yemayá. Entonces ahí ustedes van a analizar de que hay demasiadas vertientes de Yemayá. Hay muchas iniciaciones de Yemayá. Todos los Yemayá nacen con patos y después que le sacan el camino, entonces no comen más patos. Y yo le pregunto, tú tienes la J, tú le das el cuecueye a Yemayá. Yemayá no es Asesú, ya después usted le saca la distinción a Yemayá, pero usted va a vetar a Yemayá de animales de nacimiento. Entonces usted tiene que saber por qué usted veta algo que nace con un animal y después cuando llega al manifiesto de su camino o su distinción, muchas ramas dicen, ya mi Yemayá nació y no come patos. Y yo le pregunto, ¿por qué usted no come patos? No, porque mi Yemayá no es Asesú. Y entonces Asesú come patos, pero es desmemorializada, tiene mala memoria. Y yo veo que eso pasa y pasa y pasa. Y yo digo, coño, se va a quedar el cimiento que Yemayá, todos cuando nacen comen patos, ya después no comen más patos, nada más come Asesú sobre el cimiento de Asesú. Pero yo como babalabo, cuando voy a Holocun, hacer la llamada, en este caso, de Holocun, a Ganaekun, en este caso, o Canayekun, o los patos que tengo con el afluente de Holocun, lo primero que me piden a mí es un cuecuellé. Dice, usted tiene que tener el cuecuellé antes del lavatorio y después del lavatorio. Entonces, tú tienes que tener preparado todo el lumiero con que se va a consagrar esta deidad, en este caso, de Holocun. Y cuando yo reconstruyo todo y camino por Olona, camino por Olosa, camino por los secretos de Holocun, yo veo Osatrupun, veo Osbekana, veo Osdikana, veo Gundalini, veo, en este caso, Aye, veo su Osain por Ocanayekun, veo su potencial, pero veo una reconstrucción. Y cuando veo una reconstrucción, yo paro. Y yo digo, bueno, ya estoy reconstruyendo esto, pero ¿para qué me dan esta deidad a mí? No, Alexander, porque esto es Holocun. Bueno, tienes que explicarme qué cosa es Holocun. Mira, Alexander, Holocun es más nada más que el cimiento del rugido del mar donde guarda la espiritualidad de Ergun, donde se hacen todos los partos. Quien llevaba esta espiritualidad era una Uok, que su Osdum era Ocanayekun. Y en el Osdum Ocanayekun, usted va a encontrar muchas cosas. Entonces, hoy yo veo las personas que son portadoras de este Odum de Ocanayekun y me dicen, Alexander, pero lavaremos el santo. Yo le digo, bueno, ¿y por qué van a lavar el santo? No, porque no se pone en la cabeza. Vamos a parar un momento. ¿Por qué no se pone en la cabeza? No, porque es signo de Ergun. No, no es signo de Ergun. E Ocanayekun. Es Ocanayekun. Y por arriba de Ocanayekun está la historia del Dilogun que usted tira. Ese Dilogun hay que separarle la parte del culo del Dilogun. La parte de atrás hay que quitarla. Pero vuelvo y repito, cuando usted esté quitando eso, usted no pierda la conciencia. Usted nada más, quítelo, trabaje, separe la parte de atrás y cuando separe la parte de atrás y yo te pregunte, ven acá, ¿qué es lo que tú estás quitando? Tú me vas a decir la parte negativa del Dilogun o donde habla el Dilogun o la conversación que tiene el Dilogun por Ergun. Y yo le digo, ¿y en dónde te encuentras eso? Me va a decir, en Ocanayekun. Y yo le voy a decir, ¿y qué potencial te encuentras en Ocanayekun? Olo-kun. Y entonces, ¿cómo tú cazas esto? No, Alexander, Olo-kun es Olo-kun y Yemayek es Yemayá. Olo-kun es el rugido de Ergun y ¿por qué Yemayá tiene un poder espiritual de Ocún y de Ergun? Grandísimo. Guarda el esbe de muchas personas, la reencarnación de muchas personas, cómo nacen muchas personas y el reciclaje de la vida de esas personas. Entonces, ahí usted debe de saber que iniciar en el culto de Yemayá es muy difícil. Puede ser que el manifiesto de hoy sea Obatalá, Yemayá, Changó, Algayú, Poquitico, Ochún y ya se acabó tu santo. No, yo tengo ocho Yemayá, mi santo no vale nada, ¿oíste? Mi santo vale poquitico y son cuatro platos. No, 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 estás en un problema. Tu santo no son cuatro platos. Tu santo no vale poquito. Tu santo vale poquito porque a usted le lavan siete piedras. Su santo vale poquito porque a usted le entran como Batalá, Yemayá, Ochún y Changó. Y eso es lo que a nosotros nos dieron en nuestra tradición. Pero desde un tablero cuando yo me siente y yo visualice al hijo de Yemayá, los gastos que yo tengo que cometer antes de llegar a los dons son grandísimos. De entrada, no entiendo que los hijos de Yemayá entren a hacerse Yemayá sin holocum. Eso yo no lo entiendo. No entiendo que los hijos de Yemayá no tengan la constancia de los ceremoniales al pie de olocum. Eso tampoco lo entiendo. No logro entender que en el panteón de la hocha no sepan trabajar bajo el cimiento o canayecum. Si ustedes hablan por mediación del dilogum y parte de la negatividad del dilogum o la conversación de Edgum está en el ordum o canayecum y tienen que saber que esto es Algole Eyeri Berború, Chónico Arareño, Alacoa Tuto, Elopotum, Elopoosum, Estalboñú, Elesentele, Elesentele, Camafetán, Incarburucú, Incarburucú los de, Aguotum, Aguosín, Aricú, Barbagua. Yo no te estoy diciendo a ti que lo haga en el aire. Yo te estoy diciendo Algole Eyeri Berború. Si usted no sabe el tercer ojo, si usted no sabe por qué usted pone el coco aquí, si usted no sabe por qué al elerde le pintan el iragua aquí, si usted no sabe por qué a la carnera le pintan el ojo aquí, si usted no sabe cuando yo voy a tocar al homofá o al iniciado por el canallé con aquí para poder pintar los fifí o cam, para poder jalar los don y antes de jalar los don hacer el desdoble del lesbe al cual yo me voy a sentar que primero va a pasar antes de les da y está tan presente, entonces usted no sabe por qué usted pone el santo aquí. Así de fácil. Y si eso usted lo lava, usted le tiene que explicar al culto de Yemayá que es quien da este dilogún, es quien da la otá, es quien seguía por el ronquillo de Ocún. Lo hagan como lo hagan. Babalao, no babalao, y ya locha, no y ya locha, o canallé con pesa en la tierra de Ifá, o canallé con pesa en la tierra de la Ocha y la tierra Ocha tiene que estar consciente que cuando bajo el cimiento de Ocanayé llega a la tierra Ocha, usted tiene que estar bien consciente que usted va a hacer un doble Oudón, el Oudón regular que usted va a hacer, pero la llamada que usted tiene que hacerle al esbe o al desdoble tan fuerte que tiene Siyabó que está sentado ahí que dice que con la coronación de los Edgunes no le es suficiente, ya está metido dentro del Bodum y usted tiene que alinear Edgún y Oricha y Q los Biocha y se vive en Ocanayé con cómo ustedes van a lavar la Ocha para cuando laven la Ocha no dar la cabeza y dejen en el cuerpo un asentamiento a la altura del tercer ojo y qué es lo que significa el Ofe en este caso Ocanayé con el testigo de Olocum el único que viene a ver habla por boca de Yemayá lo sanciona con berseal en Ifá o Dudúa y recorre todos los secretos de lo que se llama Somugaga los senos del mundo para poder alimentar todos los desdobles espirituales y reencarnación de las vidas que van llegando al plano terrenal y no logran encontrar la fluidez y la profundidad de donde vienen estos muertos que todavía no han terminado su trabajo y se inician en Ocanayé con aparecen cuando están dentro del vientre por el libre aparecen el Illabó es portador de muchos signos pero todos los Illabó no se sientan en Ordón con el mismo permiso con la misma astrología y en el mismo momento este Illabó que se sienta en Ordón en cinta embarazada está el Illabó que se sienta por Ocanayé con Ordón y está el Illabó que tiene pacto con la tierra hocha pero es Otruponquesa y nos permiten a nosotros decir que el asiento de la lerí no es permitido porque lo único que si nunca hemos podido coronar es la presencia de Otruponquesa la presencia de la muerte y como ya se prestó para llevarle su guadaña y Oya sirve para presentar nueve colores por arriba de Ochumares porque es la corona del pacto de poderle llevar la guadaña Aikú Aikú nunca nadie la ha podido llevar sus menesteres entonces ¿qué pasa en la tierra hocha cuando nosotros vamos buscando energía dinámica de estos cariochas que son Edgum? ¿cómo nosotros resolvemos estos cariochas que son Edgum? porque yo no creo que hacer Yemayá sea fácil yo no creo que el concurso de Yemayá es fácil si Yemayá fuera fácil yo tuviera conocimiento en casa de las hijas de Yemayá de que me enseñen sus fundamentos yo tuviese que preguntarle por qué casi todos los Yemayá tienen pacto con Aguán y tienen cesta ¿cuál es el herbo de la cesta? ¿cuál es el herbo de los platos? ¿y por qué sacar agua en canasta? es uno de los herboces más grandes de la hija de Yemayá ya que Yemayá lleva Aguán no se hace Aguán en un hordón pero el que recibe Olocum antes de entrar a Yemayá tiene que bailar su Aguán y el que es hijo de Yemayá Olocum tiene que consagrar a Aguán y el que va a partir con las vertientes de Yemayá alejado de Asesú tiene que saber que Asesú no es desmemoralizada que Asesú aparece en el hordón Otura Pompeyo baja muy profundo a los secretos de Ocum de Olocum de en este caso de Okanayekum y el retroceder para la arriba porque Asesú la vemos en la espuma y en el arrecifre cuando se deja visualizar como un Yemayá pequeño atormentada en el brinco de tan profundo que llega porque es así llegó al lado de las profundidades de Olocum pero no pudo sacar los conocimientos por eso Asesú tiene su secreto en el pato y todas las hijas de Yemayá tienen hijos su secreto en el pato darle un pato a este secreto quemarle el cuero y prepararle el primer asiento de la parte espiritual de las hijas de Olocum para que por mediación de Olocum no pierdan la energía tan espiritual del concurso de los astros los cambios de luna los cambios que suceden cuando Ocum hace parto con la astrología de Yemayá que es la astrología de los marineros Yemayá preside la vida de los marineros Yemayá son los cantos de sirena Yemayá es la brújula Yemayá son las estrellas Yemayá es el cuarto menguante la luna llena Yemayá es todo lo que significa astrología y ustedes tienen que tener el control de la bóveda astral ustedes tienen que saber cómo espiritualmente ustedes funcionan astral cuando son los cambios astrales cuando son los cambios lunares cuando es de noche cuando es de día y como el marinero usaba la brújula para como lórum y las estrellas para guiarse y el zumbido en el Ordum Obefun Ofun Nabeah explica muy bien los comportamientos de Arganayeri una de las sirenas más caprichosas más melancólica y más problemática a pesar de haber tenido su evolución vive encadenada en el fondo del mar la tiene su padre la tiene encadenada vive encadenada y nosotros no la podemos desatar cuando nosotros desatamos en este caso Arganayeri por el pacto de Arganayekum o Olocum las profundidades de nosotros nos dejan bien claro que tenemos que tener una preparación muy grande nos dejan bien claro que tenemos que darle de comer a su asiento en agua añilada por el Ordum Babay Yowe hace muchos años que aquí no se hacen estos pactos pero el hijo de Yemayak tiene que tener el dominio de Olokum seco o con agua no hay forma que un Olokum viva seco todo el tiempo Olokum tiene un porvenir de rugir pero como un castillo donde encierra y atesora a su hija la desobediente siempre las herramientas nos las entregaron de madera aparte de esto el que tiene añá tiene que saber que una de las piezas más valiosas a dañar es Yatolokum una pieza que se monta como si fuera un arrecifre con pactos que se hacen estos pactos se hacen con las caretas solamente con las caretas no llevan ni olona ni llevan olosa y la muñeca que va tallada es en mangles rojo esto se monta dentro de esta cazuela y se le echa arena este secreto reposa en una esponja de mar en agua añilada que se le da una anguila y esa anguila por yorbe que no se da hace mucho tiempo se tiene que dejar viva hasta que muera delante de este secreto a la vez que esta anguila pierde su oxígeno y su vida nos pasa todo el permiso de poder hacerle la chinima más grande que existe por el Lord de un babá yorbe los partos con holocum y la anguila ya esto no se ve hoy todo el mundo pone agua añilada detrás de la puerta con una esponja y tú le preguntas por qué lo hacen y te dicen por partos que tengo con yemayá y yo me quedo callado y yo le digo pero cuáles son esos partos que usted tiene con yemayá o usted piensa que usted le echa el polvito azul al agua para que coja color del mar no 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 eso es un comedero eso es un medio asiento y ese es el agua que nosotros tenemos que preparar para refrescar este secreto y este secreto que viene y yo que cuando viene iré viene en achinima venga el iré que venga pero cuando viene el sobo y cu viene por el achinima de la granada junto con ogun es para espantar y cu pero el poder de vida que aparece en el achinima del agua añilada de toda la vida antes que quitaran los papeles y engañaran a las personas se tenía que buscar una anguila esa anguila se le presentaba a yato locum o a olocum se le daba un pato y esa anguila se metía dentro del agua y se le encendía un itaná hasta que ese proceso perdiera su vida en esa palangana para después nosotros ponerle una esponja y darle de comer a esa espiritualidad para buscar lo más certero antes que aparecieran los heiatutos en el hordum y camellis porque en Iyosbe que te piden rogarte la cabeza con pargo todavía en la frecuencia de los mellis cuando la echamos de Ofunpa a Iyosbe y buscamos la reencarnación de la claridad de todo y el Iyosbe nos da la segunda vida lo que se llama reencarnación la ye en la tierra nos alerta nosotros que la espiritualidad más grande de vida se hace en una anguila se hace en un esbo que se prepara como se le da comer o Kun quienes son los ayaracotos los partos que se hacen y el verdadero ayer que vive montado dentro de una jícara junto con los partos de los tres hechos originales que lleva Babá y Joey uno que va montado otro en un caracol en una jícara y otro que va tapado y nosotros sabíamos funcionar con la presentación de buscar la aceptación de Okun dice la persona que sinceramente llega a lo profundo de sus emociones espirituales y logra adquirir el aire que lo provoca Obatala un Obatala que vive en la atmósfera para encontrar como Ile de vida Okun tiene que saber que cuando esas acciones se desatan es porque debe abrir los ojos porque está frente de Illares la madre del mundo y la posición de la vida y no era otorgado con facilidad nunca no lo otorgaron con facilidad nosotros a lo mejor dicen pero esas obras no aparecen en ningún lado esto no son obras esto es respeto de lo que voy a consagrar esto es incarme antes de lo que me voy a consagrar y esto es decirle a una persona que para mí no es un Illavo es un iniciado en un culto al cual tiene sus vínculos se debe iniciar con respeto debe aprenderlo con respeto porque son propietarios de secretos que tienen que cuidar y cuando yo le diga a Bobo Caleno Ocha del culto de Yemayá y le diga me pueden enseñar el cimiento de Holocum no lo conocen me pueden enseñar el cimiento en este caso de Yemayá como ustedes le llaman ninguna después del pato conocen estos partos ninguna después cuando tú le pides más secretos de Yemayá y le dicen y ya Tolocum te dicen que no lo conocen pero es que cuando tú te presentas delante de Añá Añá nos dice a nosotros que hay que hacer partos el primer parto es con Osain que se hace en el cedro o Sanlán o Dar por venir de Edgún por el Ordu o Tru por la CC o Becón o Enifá después usted tiene que pactar con los secretos de Añá pero para usted poder llegar la estabilidad de Añá que se esconde detrás de un Ordu y de un Oricha titular rigente de ese poder usted tiene que tener el hecho de eso el Osain de eso tiene que hacer un parto con un Osum que se mide el Iyá a la vez que usted mide el Iyá usted está midiendo a Yemayá porque el Iyá y el Afobó de Iyá es de Ocum es de Factor Yemayá lo toca el Aguó y de Tefili con un Chaboró en el pie porque el Aguó se lo pone para representar y tocar ese tambor y porque cuando se mide ese Osum usted tiene que tener una cazuela que se llama Iyá Tolokún el secreto seco de los tambores de Olokún que vive escondido con la muñeca de Mangres Rojo y los Ácaros los grandes tambores de Olokún y el parto de Iyá Tolokún y eso se perdió hoy tú coges a cualquier hermano mío iniciado en el culto de Añá y tú le dices ¿qué tiene usted? y te dice otro por mis herreros de los tambores el ángel de la guardia de mis tambores y el losain de mis tambores algunos y tú le dices representación del Osum de la medida no lo tengo la cazuela seca de Iyá Tolokún por el parto de Iyá cuando vaya mal y vas a sacar los ácaras las caretas no se bailan si esta pieza no existe si tú no partas con Iyá Tolokún pero todavía cuando tú vas a partar con Iyá Tolokún es por primera vez cuando tú vas a ver el culto de Iyemayá sacar la somuga y darle de comer a estos senos de cedro para que Iyá sepa que está haciendo danzar a la madre del mundo la conexión de Afobó que tiene Añá con Iyemayá no la tiene Osbatalá no la tiene ni Alafin para bailarla porque Alafin no es propietario de Osay Osay es propietario de todos nosotros porque si no hay Osay no hay nacimiento si no hay Osay no hay esbomisí si no hay Osay no se lavan las otaces y si no hay Osay no hay vida entonces aquí hay que ver en donde yo puedo arrancar con un Iyabó hijo de Iyemayá como puedo tratar a un Iyabó consagrado en la tierra de Iyemayá y en donde le puedo decir que ya no tengo más nada que enseñarle que lo único que tiene que hacer es misa venir a trabajar conmigo aguanta parada y Iyemayá es la tora no caballero mi madre no es solamente eso para que a mi Iyemayá a mi madre le digan la tora para que a mi madre la pongan en el culto de Somuz Gargá para que a mi madre la recluten por Illatolocún para que mi madre tenga los secretos del mundo la sal y la chede la maldición los batalá en su copa y todos los partos eso Iyemayá no lo encontró en Ordón en Ordón usted encuentra asentar todos estos beneficios pero es que hoy se desconocen hoy se desconocen todos los beneficios que se oculta detrás de las distinciones de todos estos Iyemayá Iyemayá vive en el hielo Iyemayá vive en el mar negro Iyemayá vive en el agua dulce Iyemayá que vive en el río Iyemayá que vive en el río Iyemayá que vive en la cucaracha de mar Iyemayá que vive en el arrecifre Iyemayá que vive en el borde de la porcelana Iyemayá que se refunden en el herramental dogun Iyemayá que se refunden o saure en el romper los platos y el accionar de mayeleu y muchas partes que significan llegar la losa a romperla hay que ver en la infraestructura que tú entras cuando Iyemayá entra en cólera quien es Iyemayá y que lejos está del que mi oricha hoy ya de Iyemayá solamente sea un paño azul un collar blanco y azul y cuatro platos en mitad con el mayor respeto si alguien tenía que llevar platos y consagraciones aquí después de los batalás era Iyemayá porque todo el potencial de Yalor de a mí no me hace falta encontrarlo en platos yo lo encuentro en IFA porque es la oricha mayor para nosotros los babalajos pero para el mundo si hay una santa que hay que profundizar desde el pozo y buscar todas las corrientes terrenales porque el pozo es tan fuerte es Iyemayá y eso no se está entendiendo hoy hoy yo puedo dejar entrar a cualquier persona hija de Iyemayá y lo más que me va a decir es el ordum dime lo que dice mi signo no, eso usted lo tiene que decirle los babalajos cuando tú analizas a quien te va a hablar es muy difícil hablar con alguien aquí nadie habla con el que no conozca yo nunca he hablado con alguien que yo no conozca yo no le he prestado atención a nadie que ha hablado conmigo que yo no conozca quiere decir que yo debo de hablar con alguien que yo conozca yo debo asumir el consejo por respeto de alguien que debo conocer y respetar para llamarlo conocido y después atesorar que esa conversación no sea intervenida por ningún tipo de falacia porque estoy consciente quién me habla a quién escucho porque otorgo conocerlo pero si no conoces queda en un caracol si no conoces queda en una libreta si no conoces todo esto es invento y si tú no conoces todo esto tú conoces la regla ocha pero el potencial de tu ocha tú no lo conoces por lo que tú perteneces a la regla ocha son dos cosas diferentes y entonces yo puedo ver yo puedo ver muchas cosas en Yemayá y y ver todo el porvenir de Yemayá lo que como va avalado yo tengo que prestarle atención a Yemayá y yo nunca nunca en mi vida a mí me han dejado pasarme con ficha con Yemayá nunca desde jovencito en IFA yo soy el primer día otro pombe con guau el día de estar soy el yorbe y mi yorje es yorbe y yo no tenía más signos para estudiar porque ni mis testigos el primer día soy otro pombe es yorbe y el día de estar es yorbe y es yorbe y mi yorje es yorbe y es yorbe y yo miraba y leí el libro yo decía coño nacen las espinacas nacen más nacen todo las dos líneas paralelas pero yo no caía y el que tiene que estudiar ese signo encuentra todas estas cosas por lo menos en mi tiempo me dijeron que no había forma no había forma de no saber cómo se hacía una chinima que no había forma de evitar la anguila que no había forma de saber funcionar con Yemayá que no había forma de obviar el canutillo que no había forma de que no nos montáramos estos secretos en los cobos que no había forma de ir a enterrar uno al mar y buscar el poder de irbo ayer de Ileocum y todavía estábamos muy lejos de que nos dejaban ver qué cosas fueran las caretas de Olocum después estábamos muy lejos de conocer a Somugaga demasiado lejos pero siempre nos enseñaron a conocerle los Aindire de Yemayá donde vive los Ayaracotos de Yemayá los Pactos de Yemayá lo que le dio Olocum a Yemayá el Ileke de Yemayá porque Yemayá nace con patos porque Olocum come patos porque el agua se le da patos porque al recifre se le da patos porque a Somugaga se llama porque Iyatolocum come patos y porque el gran poder de Afobó de Añá reconoce para que venga el potencial de Ocum sea el Yemayá que sea si no se da el pato y se llama esta cazuela con manteca de puerco y lo que lleva no se puede llamar a Somugaga ni decir que le estamos tocando a Yemayá o Olocum en la tierra entonces no sé no sé después los don en qué paran las cosas no lo sé respeto el don respeto la iniciación yo no estoy atormentando estos no son clases de babalado estos son clases de santero los tambores son de Ifá de la vida y de la hocha Olocum no es ni de santero ni de babalado Olocum es Olocum Alganayeri no es ni de santero ni de babalado es de Alganayeri y Yatolocum no es ni de santero ni de babalado es energía por el poder de Afobó por el Iyá para llamar a Somugaga pero ustedes no se presentan en un tambor fácilmente y la hija de Yemayá hoy se sube en Olocum pero me pregunto yo ¿sabes el precio que tú tienes en Subiste en Olocum? porque si yo te subo a ti en Olocum tiene un precio pero si yo te subo a ti en Añá tiene otro precio tú no me puedes decir que tú eres Yemayá la bailadora no tú me tienes que pedir mi plato con melado me tienes que pedir mi epó me tienes que pedir mi pimienta y sea Yemayá que sea baila con un pato a seré Yemayá pide el cuecuelle lo primero que pide Yemayá es el cuecuelle porque Yemayá sabe que después de que hable ella no se puede acordar de nada si de verdad alguien no se puede acordar nada en ese trance es este pacto porque es el pacto de poder llegar cercano a Olocum lo tiene a Sesú entonces Yemayá tiene que saber por la energía que baja tiene que saber hay veces Yemayá en la tierra yo he visto no yo soy fulana yo no como pato eso es una mentira brother que mentira es esa que Yemayá va a venir a la tierra a decirte que no come pato cuando ellas bailan con el pato al lado es el secreto de ellas y para ser afluente primero tuvieron que partar con Somu Gargá con Acaro y con Illato Locum el secreto de la madre que sabe donde están sus hijos y la marca con el cuecuelle para no hablar del ganso pero son muchas cosas que tú la empiezas a analizar y se la empieza a explicar al pueblo religioso y me toca difícil tener la aceptación me toca difícil que los nuevos iniciados me entiendan me toca difícil que el único que llama de cultura de santo es tirar caracoles y poner satines sin saber esta conversación ni del Dilogun cuando viene cerrado porque si tú supieras lo del Dilogun cerrado no me preguntaran a mí por Ocanayekon si ustedes supieran lo que ahí se hace yo no estuviera viendo tantos y yalochas y santeros hoy diciendo a la humanidad que con Ocanayekon la van santo entonces eso me da respuesta que el que le quita el culo a Dilogun para empezar a hacer su trabajo o ya no queda o no lo quieren enseñar o finalmente estas grandes botánicas no han hecho un daño muy grande mandando ese Dilogun abierto para esa ceremonia porque ahí no puede llegar un Dilogun abierto el Dilogun abierto no sirve yo lo permito y lo veo pero Dilogun abierto el babalajo que tiene conocimiento y la santera largua que tiene conocimiento sabe que se están volando y culos biochas porque en el culo del caracol está la conversación de Dilogun hacer y usted tiene que retirarla usted tiene que saber qué hacer con eso el lesbo que se hace con eso lo que se tiene que hablar y si estos conocimientos siguieran la gente no le preguntaran al mundo qué hacemos como canallé pero tantas preguntas que tienen respuestas para no ser interpretadas porque nadie las quiere explicar reducen a terminar a una gaveta de papeles desechados no le haga caso a este loco no le haga caso al otro pues mire si ustedes no aprenden esto yo no sé qué santeros son si en sus iniciaciones no le enseñan esto son adoradores de piedra y de collales y si después que ustedes tienen el valor tan grande de pedir 10 mil 15 mil y 20 mil pesos para iniciar un hombre en la tierra hocha yo le hago esta tesis yo tengo todo el derecho de preguntarle a ustedes por qué ustedes están cobrando si ustedes no se responsabilizan por su trabajo y cuando me digan que la responsabilidad está en que no falta un animal ni falta un santero que haya canción de chocolate que se entere el mundo entero que ahí se está plantado eso son calamidades terrenales nada de lo que yo estoy preguntando llevan esa respuesta las respuestas que yo llevo son con conciencia yo cobro por esto yo me hago garante de esto yo respeto esto yo no creo ni en Ocanayekun ni en Ocanayekun tú picheas para acá lo que tú quieras yo sé que cosa es la lerí yo sé que cosa es la frente yo sé cómo la influencia de Ocanayekun me afecta en Yemayá yo sé en Ochun el rol que juega y en Changó el rol que juega y los pactos que tengo que hacer con Obatalá porque en ese momento al golerí es que Yerive Ború están entrando en disputa Obatalá dueño de la cabeza el poder de Ocanayekun y el dilokun y Yemayay y Olokun dueño de Edgun y el pacto entre el nacimiento de lo que se llama reencarnación en la posición más grande posición de vida Faltolomí nosotros la llamamos Mal Oile Ocun entonces ahí hay que analizar Ocanayekun en un hijo de Obatalá entonces vamos es que muy duro que los hijos de Obatalá jueguen por esta combinación porque estos signos no se lo dan a cualquier persona esto no es ecotrupon y si yo vengo con Ocanayekun no no yo te puedo decir con certeza donde puede venir Ocanayekun donde espero Ocanayekun y en los orichas que yo espero Ocanayekun porque el coco cuando tú das Ocanayekun es Edgun y cu los biochas Ollá me juega un patrón grandísimo en Ocanayekun Yemayá me juega un patrón grandísimo en Ocanayekun Yehuá me juega un panteón grandísimo en Ocanayekun Osba me juega un panteón grandísimo en Ocanayekun Changó está amarrado por ser titular o sainista del pacto con Ocanayekun y Olokun y atesora el cuidado de Olokun pero Obatalá es puro Obatalá no mezcla su hache con nadie y la conversación que va a tener Edgun con Obatalá los hijos de Obatalá se saben cubrir porque en el panteón de Obatalá cuando a mí me llamen al culto de Edgun yo sé que yo debo de pactar con un Obatalá que se llama Aguema Obatalá que es portador de hacer pactos con Odudúa el Ilequés blanco y verde se confunde con Odudúa y vive con una lagartija una salamandra encadenada desde el cuello a las manos a la cintura por los pactos y los desobles donde Aguema esconde todo el potencial de Edgun y de la parte oscura que corre por el sector de Obatalá cuando Aguema y Odudúa hacen pacto pero hay Aguena es guerra Obamoró es veje y tranquilidad o Chalufón es creencia o Sagriñán es del culto desde los Osorbo el Pinardo la Campana como se encaja los Osbalogun Yekú Yekú corre sobre los féminos y recorre sobre el culto de Iretum Memore y Ireteterbe los pactos que tiene Yekú Yekú como se hace en la ceremonia con todos estos Osbatalá y todos estos otros pactos Orizaye Aguema hay diferentes Osbatalá y títulos masculinos alejados de la parte fémina que me deja saber hasta donde Osbatalá me deja llegar en su distinción pero bien claro que Osbatalá es Osbatalá entonces yo me puedo cruzar yo puedo analizar yo puedo mirar y yo puedo identificarme con una frecuencia de energías ochas signos conversación consagraciones ceremonias y como último rejuardo de lo que va a pasar por arriba de tu cuerpo para lo que tú tienes que estar preparado tú no estás preparado para que yo te diga en la calle bendición yabón y que yabocito más lindo ni mira como le han crecido los mechones de pelo ay Dios mío que Chango te prepare todo eso es cariño ternura y fraternidad religiosa pero nada de eso en lo que usted está iniciado usted no está iniciado ni en la lástima ni en la santidad blanca ni en los giles que es regulares que usted tiene puesto ni en el crecimiento de su pelo ni en el crecimiento de su esbo usted está iniciado en una energía energía que tiene un recorrido místico que para poder reconocer a sus hijos primero sus hijos tienen que saber quiénes son estas energías y hoy las energías o las reconoce y no se reconocían ni las posiciones no quieren reconocer las posiciones yo mando el esbo a las posiciones dicen que las posiciones la han inventado los babalados entonces yo quiero que usted me diga cuando usted hace yemayá o usted va a otorgar mandar los adimuses de yemayá como ustedes le explican a los hijos de yemayá sus posiciones porque a mí me explicaron que la primera posición era ileo kum la segunda era ileni b y la tercera era el pozo a mí me dijeron tú encuentras yemayá en los afluentes de o mí la vas a encontrar con los partos de ogun y después la vas a encontrar en las capas de la tierra si llega en fin al pozo cuando tiene vida y corren las venas por debajo de la tierra y yo sé yo sé cuando voy a partos vida yo sé cuando voy a partar con ogun yo sé cuando voy a lo más profundo del cimiento de orizaye femenino en el panteón de ogun pero sigue siendo filtrado por las energías de ogun del mar el pozo donde viven los secretos de yemayá en la tierra y lo esconde junto con olocum pero eso son posiciones eso tienen que aprenderlo yo sé cuando a mí me dicen mi posición de changó alzández para votar las cosas de changó bueno yo voy a la palma yo voy a la ceiba yo voy a diferentes lugares porque tengo muchas por ser hijo de changó soy obaegun tengo parto con ordua tengo parto de aña tengo la ceiba tengo el cedro y los partos con osain por tambores yo sé para dónde yo puedo llegar como hijo de changó los hijos de yalorde bueno tiene que ver los partos de yalorde alzández no reconozco posición entonces no me vote las cosas de ochun para río pero como que no si ochun es de río reconocen o no reconocen las posiciones como no van a reconocer ir a estas posiciones como usted no va a saber que usted va con coco o con épele a hacer preguntas y quitando el épele para que no se sientan dolidos cinco cocos ota ota por ota 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 ni la energía fulana de tal la primera la segunda son afín con la cabeza y se preparaban los juegos en okun con cinco cocos el testigo y cuatro que ustedes usan y eso se sacaba y esa rama que le dicen la del trapito eso no es ninguna rama del trapito eso siempre existió las ochas iban en los colores de las telas esas piedras iban envueltas en bolsitas de tela y presentadas delante de las ochas que lo iban a parir eso no es la rama de ningún trapito ni nada esas ota siempre fueron las de yemayá para la tela azul las de ochun para la tela amarilla las dos batalá para la tela blanca y el oque de os batalá que no había forma de que no se fuera a buscar a la punta de una loma pero todo lo que es otá de ocha china pelona que no tiene que ver nada con el culto de en este caso la piedra porosa que es diferente pero yo reconozco aquí dos otases las chinas pelonas y las piedras porosas eso es lo que a mí me enseñaron las chinas pelonas para la ocha y cuando voy a trabajar con azojano no lleva chinas pelonas o a donde buscan el secreto de aso o balú allí de que me van a hablar le están dando balú allí con chinas pelonas porque no creo que balú allí lleve chinas pelonas no creo que afra lleve chinas pelonas no creo que el pacto de jevioso corra por seis piedras ni doce creo que aquí hay que saber de dónde vienen las piedras hay que saber cómo se presentan las piedras y después el dilogún que va a usar de boca esas piedras así en todo don qué voy a llamar quién soy de qué culto pertenezco y después de mi contribución como llavó qué debo de representar en el mundo quién soy no soy ni un llavó lindo ni una santera que me creció mucho el pelo ni mira la Barbie oye dónde te conseguiste esos zapatos blancos que bien te pega nada de eso es la religión que ustedes pagan para después modelar vestido de blanco y creo que eso hay que explicarlo yo sé que mis conversaciones son pesadas yo sé que ustedes dicen qué más me cae este tipo este tipo le tengo un odio del carajo pero penosamente yo nunca he visto que cuando se contempla las personas aprenden porque si fuera por contemplación mira que nos han contemplado pero como nadie lo explica no le temen y como no encuentran temerlo no lo respetan y como no lo respetan no importa ni la piedra que va ni la conversación que yo estoy hablando ni me interesa adquirirla porque necesito estar vestido de blanco tener un ID y que me den permiso a cobrar un dinero por algo que ni yo sé lo que estoy cobrando entonces vamos a mirar bien aquí las cosas para nosotros poder saber lo que nosotros vamos a hacer ¿qué ustedes creen de este Orisha Yemaya? si alguien quiere entrar en la directa si alguien quiere hablar pero yo creo que ustedes son propietarios es que todos todos los santos que a mí me toque hablar aquí yo los voy a hablar de esta forma todos los santos que a nosotros nos tocan hablar tenemos que respetarlo de esta forma y todo lo que salga de una te ponde y fa nosotros tenemos que tener conciencia ay pero estos olú ahora hace falta miles para hacerse santo coño no jodas que valen cinco caracoles cobo hacer que vale al ganar que vale ir a la exposición eso es hacerte santo por eso es caro porque tiene ceremonia porque si yo te doy a ti veinticinco mil pesos y tú vas y me compras un juego de animales que no llega a dos mil pesos y vas a un mercado y compras comida para la semana entera le pagas quinientos seiscientos pesos a un babalao le pagas doscientos pesos a cada santera que no lo pagan sobre diez santera yo le doy mi palabra que con cinco mil dólares ya usted compró comida pagó animales cuadró traje échale seis mil o cuatro mil y pico de dólares ya usted pagó todo y usted va a empezar a amasar sus ganancias oye bro le quedan doce le quedan trece a ser a mí no me des muela que yo vivo de esto a mí si no me des muela ninguna un chivo vale ciento cuarenta pesos una gallina vale diez pesos aquí en el país donde yo vivo un gallo vale quince pesos un derecho de levante son veintiún pesos ocho basanteros por doscientos pesos saquen la cuenta si más no me equivoco son mil seiscientos dólares setecientos dólares que le da al padrino por el registro de entrada junto con la matanza o lo que le quieran cobrar ¿me entendieron? la sopera se pasan el día comprando sopera de porcelana y de oro eso no es lo que hace la diferencia no digan que es caro caro lo ponen ustedes caro es cuando usted entra un gallo y tienen una sopera a pegar techo lleno de oro eso es lo que es caro y yo te agradezco la devoción pero me pregunto yo ¿de qué usted es devoto? de Cochum es la dueña del oro eso no es ya lo de hay veces yo veo a Yemayá metida dentro de una cesta llena de platos y yo me pregunto ¿sabes el esbo de los platos? no mi Yemayá lleva platos no tu Yemayá no lleva platos tu Yemayá rompe platos es el mámol o en este caso la losa y aparece en osaure ¿sabes el parto de los platos? ¿sabes la canasta para lo que sirve? porque usted está luchando contra la acción de Icú y echar agua en canasta a trabajar sobre un vacío ¿esos son esboces? ¿esos son así fáciles esboces? pero a mí no me hagan cuentos y aquí nadie está haciendo santo por tres mil ni cuatro mil dólares aquí una persona consciente te cobra seis mil pesos o siete mil pesos una persona que quiere cobrar su dinero lo puede cobrar un millón de dólares en un millón de dólares usted pide y un millón de dólares nadie le puede decirle a usted que no le puede dar porque esto no es pago con nada pero está sobrando mucho dinero se está haciendo muy poquitico y cuando esto se habla dicen que es demasiado dinero hombre no demasiado dinero es lo que se está cobrando por lo poco que se está haciendo eso sí es demasiado dinero para mí no me dan muela usted cobra doce mil trece mil pesos catorce mil pesos con un santo y a usted le alcanza para animales para formar tremendas fiestas para que estos partos lo hagan lo babalado para que cuando las personas vean esto se le haya hecho todo y te doy mi palabra con conciencia de causa que después que la gente se van de tu casa en esa semana aunque usted limpie o no limpie con conciencia a usted le sobran tres mil o cuatro mil dólares y que yo sepa que yo sepa desde que yo entré a este país yo todavía legalmente no me he podido conseguir un trabajo donde yo gane cuatro mil dólares a la semana haciendo algo legal si vendo droga busco si me prostituyo busco si me tiro a luchar busco porque yo soy un luchador pero tengo un riesgo de perder la vida en el intento o si no trabajo por doce pesos la hora muy contento por un mes y no llevo a cuatro mil dólares trabajo por ocho pesos la hora llevo a mil doscientos pesos al mes y me tengo que levantar todos los días temprano ustedes quieren que yo le ponga la doctrina de que tan bueno es vivir de la religión y no hace falta robarle a nadie el no tener jefe es muy grande es que nadie te diga la hora que tiene que levantarte es muy grande el sacrificio de no tener ni fecha ni hora en el calendario es lo mejor del mundo no marchar como ovejo es lo más lindo del mundo ser cuidadosa de tu cátedra es lo mejor del mundo compartir dentro de tu casa hacerle voz a tu casa compartir con tus hermanos darle dinero a tus hermanos y trabajar honorablemente la religión y después que todo el mundo se vaya hablen bien de ti y tener cuatro mil dólares para coger mil quinientos irte a llevar a tu hijo a Disney y virar para atrás y pagar tu renta está sobrado en una semana de sacrificio te quedan tres semanas para seguir haciendo lo que tú tengas que hacer y todavía tienes ventaja que está al lado tuyo no ha podido ni ir a un restaurante y le falta el mes completo para poder tener un poquitico de dinero de levantarte a las seis de la mañana ustedes quieren que yo le hable la verdad para que vean que cuánto descaro hay aquí pero nosotros con el alineamiento que a nosotros nos dan nosotros no jodas no jodas si antiguamente hacían todo esto y no cobraban tanto vuelvo y repito no me importa lo que cobren porque yo cobro lo que yo quiera cobrar yo me paso donde yo tenga que pasarme pero no le digan más al mundo que las iniciaciones no se están haciendo porque son muy caras o cuando yo termine mi directa cojan una calculadora y saquen como mínimo por 12 o por 13 mil si no alcanza para todos los cariochas de cada santo un pollo vale 10 pesos usted se para mil dólares y usted va donde está el padrino y le dice aquí hay un sobre para los cariochas de esta persona y todavía tú no le has pagado ni le voy a entrar a esa persona ¿cuáles son los cariochas preparar un asiento preparar una muñequita ir a una posición darle conocimiento cordialmente a la energía alinearte prepararte tu achedo rula para tus cazuelas le voy a tu navaja tu tijera darte los reconocimientos de respeto de la hija de Locha que está parado delante de mí y decirle como yo respeto a su oricha las batorí para que lo aprenda a respetar eso a mí no hay que pagarme ningún derecho esa es mi obligación por decir quién es Yemaya quién es Changó y quién es Batalá porque a eso me dedico yo pero aquí hay más aquí hay mucho más y entonces esa es la cantanga mía esa es mi cantanga una cantanga dura una cantanga que a veces yo me pongo a ver mis directas y yo coño la se come mierda tú eres el santo día a día tratando de caminar por donde no quiero caminar porque le doy mi palabra que más hijo puta que yo no son ustedes más que el dinero a mí no le gusta a ustedes yo soy hijo de Changó a mí me gusta muchísimo el dinero pero si algo aprendí en mi carrera religiosa que el dinero de las ánimas no se toca el de las ánimas no se toca usted toca el suyo y si usted cree que a usted le hace falta para resolver su problema es solamente en una consagración usted está muy mal usted quiere un plan de ahorrar 10 mil pesos bueno entonces trabaja aquí me sobraron 3 mil cogí mil para vivir Alexander para la calle no salgo Alexander para tomar una cerveza tengo un plan se llama sacrificio y el sacrificio es en base al beneficio y si el beneficio que estoy adquiriendo para no echar mi cara por piso no lo puedo alterar y lo que me hacen falta son 10 mil entonces le pido Orula tener un año de trabajo bonito para final de año regalarme a mí a mi familia el vínculo de mi sacrificio pero no de robarle a nadie por eso yo lo digo por eso al babalao nunca le robaron y le están robando en estos últimos tiempos al babalao no se le puede robar brother el babalao cuando va a recibir un santo te dicen quiero recibir un santo aquí está el tratado a mí no me importa que tú veas el tratado a mí no me importa lo que lleva a mí no me importa que lo compare a mí no me importa lo que tú digas yo sé lo que yo tengo que hacer y si me pides el tratado más fuerte te va a ir la vida observa el tratado y si usted quiere comprar todo lo que dice el tratado usted tiene que saber de que usted se va a gastar más de 10 mil dólares porque todos estos poderes de IFA llevan mucho con la gran diferencia que hay hombres que están preparados para entregar estos poderes hombres que ya llevan años de estudio hombres que tienen sus cargas guardadas hombres que saben montar los poderes y hombres que te pueden pedir cuatro mil o cinco mil pesos por un poder de IFA que es muy complicado que lleva animales tambores carga cemento la hocha es pon piedra y caracoles que es la otra esa es la otra la hocha es otá y caracoles otá y caracoles como no va a alcanzar si hoy la humanidad lo más que le quiere pagar un babalado son dos mil o tres mil pesos por un poder de IFA y la mano orula vale mil quinientos entonces yo te tengo que dar un poder de IFA a ti por mil pesos cuando una mano orula vale mil quinientos pesos porque tú crees que así debe ser no te lo entrego como tú me vas a venir a mí a hablar de los dúas si tú lo quieres poner a la altura de los guerreros como tú me vas a poder a mí hablar de holocum si tú me lo estás comparando con una bofaca no yo te preparo rápido que es una bofaca que es unos guerreros que es una bofafun que cosas es babalado y que cosas es estar preparado para iniciarte en lo que yo tengo y si no tienes los conocimientos entonces por eso tú quieres entrar al custo con dos mil o tres mil pesos el hombre que estudia el hombre que se prepara y el hombre que va a tocar puertas por lo menos como yo hacía yo nunca toco una puesta esperando que me dijeran un kilo o dos kilos porque mi base de estudio y de preparación para recibir esa oricha me deja ver que es una inocencia grandísima mía pensar que lo que se me va a tocar vale un kilo hacer ¿entiendes? entonces hay muchas cosas que aquí hay que analizar y hay que ver en donde están viniendo los problemas donde nosotros mismos nos estamos engañando comprar el truco de magia más grande por un peso cincuenta kilos si yo soy el mago no te lo vendo hacer cuando tú te piensas que tú me vas a ganar mi aché y mi truco que está a merced de una bendición que yo tengo para ponérselo al mundo en infinidades de marchantes y tú me vas a tocar mi puerta sin conocerme a decirte por donde le sale el conejo al sombrero con un peso cincuenta kilos para después soportarte de que te para al lado mío a decirle al mundo que tú sabes por donde sale el conejo del sombrero no creo yo no te lo enseño por donde sale por insolente por insolente no te lo enseño así no nos enseñaban a nosotros la insolencia no iba de mano de los secretos ni el que dirán ni lo que yo creo déjame comparar que es lo que tú crees demasiada insolencia yo marqué los hombres que yo pensé que me tocaban que me iniciaran a mí con el respeto de mi oludo ciguayo él me dio hasta donde tenía que darme y yo toqué la puerta Corula me mandó antes de tocarla me preparé en documento en conciencia en responsabilidad de lo que me iban a entregar y como último puse mi dinero a cambio de no pedirle explicaciones ninguna y si yo no confío en el hombre que me va a montar el santo yo no confío en el hombre que me va a entregar el santo porque yo te puedo poner en duda la carga pero yo no te puedo poner en duda tu espiritualidad yo no te puedo poner en duda tu dedicación tus años de trabajo lo que vas a cantar el acople y la conciencia que tienes de estar iniciado en ese culto quiere decir que si solamente dándome el documento a mí ya yo veo que lo que tú echas ahí ya yo estoy libre de peligro contigo entonces yo no confío en ti y todavía no logro entender que tan fácil me mataste que enseñándome un papel ya yo más nunca voy a desconfiar de ti quiere decir que yo te puedo joder solamente con enseñarte lo que tú quieres ver de ahí para adelante tus ojos cerrados conmigo es mentira tampoco entonces para escoger hombre al cual no te van a entregar un poder al cual no importa si lleva un palo o una pimienta o Lofin lo va a dejar visualizar lo tan profundo de mi vida yo tengo que ser selecto lo que hoy todo el mundo es un libro abierto y a nadie le importa que cojan con el rabo afuera meando ni a que cojan rojo pero cuando tú te vas a solicitar a tu vida tú necesitas que el hombre que te va a vaquiar sea tu amigo porque en esos cinco minutos de travesía entre yo e Inkin recorre mi vida y si yo no te tengo confianza yo no te puedo entregar mi vida pero ahí es donde yo entiendo que no conocen el sistema adoratorio porque como tú puedes sentarte editar delante de una persona desechable si está significa llegar a los secretos más grandes de un ser humano por tanto y demás hoy ustedes no valoran ni la adivinación porque si valoraran la adivinación no se la jugaran a quedarse desnudo delante de una persona que va a hablar toda su intimidad para después decir ya terminé contigo no quien llega a mi intimidad llega a mi amistad quien llega a mi amistad llega a mi confianza y quien llega a mi confianza donde yo pueda dormir con los ojos cerrados ese hombre es mi padrino así me iniciaron a mí yo no confío en todo el mundo yo no confiaba en todos los hombres yo no confiaba ni en mí pero hasta donde ustedes creen que deban de verdad desnudar su alma porque la caldera no habla nada los cantos de los dos no valen nada cuando yo te digo oye tú no eres hijo de fulano tú eres un tarro tú tienes este problema tu nombre pero mami que es esto mija estos son todos los secretos que guarda la familia ay mami que bochorno no mija tú no tienes que bochornarte entre cielo y tierra no hay nada oculto y después que yo termine aquí yo no tengo memoria pero es bochornoso pero las personas hoy han perdido el pudor y como las personas hoy han perdido el pudor no le importa que en una estera te digan ladrón vividor descarado que la vida te va a ir bien que la vida te va a ir mal no le importa que hoy en los bar este se entere de mi cosa mañana se entere de la otra cuadra pasado este es mi padrino después lo otro quiere decir que tu vida anda de estera en estera de plato en plato de caracol en caracol de inquín en inquín la sabe todo el mundo y a ti nadie te convence de cambiar hermano creo que no están valorando con el pudor que se va y da porque a mí no me gusta que sepan mis verdades ni nadie tiene acceso a que yo me confíe en él y que me hable cosas a otra cosa por el respeto que siento cuando me siento ahí y escojo el hombre que me va de verdad a llegar a lo más profundo de mi ser yo no le digo mentira Alexander lo mataste lo maté Alexander lo tiene enterrado en tal lado ahí lo tengo enterrado padrino Alexander te portaste bien me porté bien Alexander el mundo entero dice que tú eres inocente pero dice que te mueva que el muestro lo pusiste tú padrino tú tienes la razón porque que otra salvedad hay en coger un consejo si ustedes piensan que es ir a itá para ver que os va a hablar más bonito y que os va a hablar más bonito eso no habla ni el los va ni el va a hablar eso lo habla la reputación y los precedentes con que usted sepa respetar para donde usted va y la energía que usted va a llamar energía ocha energía exbun energía ifa pero me pregunto yo hasta donde hoy cuidamos nuestro pudor no creo entonces son muchos modos operandi que no hay forma de llevar esto a la antigüedad son muchos libertinajes que ya no van a volver más a la normalía y todas estas cosas que no si no perjudicaron un día ni dos días ni en un año ni en dos años ni en tres meses ni en cuatro meses ni en veinte años porque no lo vieron hoy hay que admitirle estas conversaciones y aquí en estas conversaciones es en donde nosotros vemos si lo hemos deteriorado o no lo hemos deteriorado exigimos que crean en nosotros pero nosotros no creemos en nadie exigimos que se nos respeten a nosotros pero no estamos al lado de nuestro linaje exigimos que haga lo que yo te digo porque me lo hizo Juan y si encuentra el papel botado y de mi casa que no hablamos más yo creo que que andamos mal a hacer discúlpenme brother yo sé que no son todas las ramas yo sé que no son todos los religiosos yo sé que hay muchos religiosos correctos yo sé que hay muchas personas que no cometen estos errores que yo estoy poniendo pero es el mínimo aunque no lo quieran reconocer yo lo tengo que reconocer porque yo soy vocero de un tablero y de una etera por 23 años me faltan dos años para declararme una vida de sacerdote 25 años una vida de sacerdote que no he visto yo en 25 años activos desde el día 1 hasta la fecha pasar por delante de mí esto no son calumnias esto no es nada esta es mi vivencia como sacerdote de 23 años que vuelvo y le repito me faltan dos para haber dedicado una vida completa a mi sacerdote porque ya los otros años ni los memorizo ni los estudio porque viene la decadencia de la vejez pero mis 25 años me faltan dos años para desde jovencito haberse lo entregado a mi religión inmaduro con madurez con razón sin razón en contra de mi voluntad o a favor de mi voluntad pero nada de lo que yo expongo es nuevo para ninguno de ustedes nada y creo que ahí hay respuestas de muchas cosas hay muchas respuestas de muchas cosas familia oye oye yo te voy a decir una cosa voy a decir algo grande hoy y no lo tomen a mal aquí hay conectada a 357 personas que yo logro ver aquí hay personas de fe personas creyentes y personas no creyentes aquí hay personas que necesitan la realidad de la vida y yo como sacerdote de IFA me gusta ver la realidad yo estoy loco pero loco en la mejor de la forma y se lo agradezco a la persona que lo hace si usted me permitiera entrar a mi directa como sacerdote del corpus católico y nosotros callarnos para nosotros poder escuchar su discurso sin que usted idolatre más que nosotros a Dios porque Dios es uno solo yo creo que usted debe de saber lo que le está pidiendo el rebaño que usted quiere reclutar entre a la directa aquí hay tantos hombres que necesitan encontrar un hombre que no adore una Biblia un hombre que no se quiera creer Jesucristo existe ese hombre lo tengo en la directa te dejo entrar pero no me mande adorar la Biblia mándame adorar los preceptos que invoca la Biblia si pudiera entrar hermano yo te lo agradecería te dejo hasta entrar a hacer me callo mando a callar todo el mundo y 350 personas más todas las que lo comparten después van a ver un sacerdote del catolicismo poder hablar con ovejas descarriladas sin ofenderlo sin falacia sin mentira del pan el vino la copa y nuestra verdadera realidad en donde está ese varón lo tengo aquí para dejarlo entrar no voy a ofender a nadie pero así se resuelven las cosas con conciencia de causa y yo te dejo entrar para que tú veas que Dios vive en el corazón de todas las personas para que veas que Dios no hay que predicarlo hay que encontrarlo y el hombre que lo va a encontrar no le hace falta que se lo prediquen entonces cuando el hombre predica cuando el hombre toca puertas cuando el hombre impone está enseñando algo que todavía no me otorga encontrarme no hay nadie que no se encuentre con Dios antes de cerrar sus ojos hasta el asesino más grande pero no prediquen lo que ustedes no llevan de la mano por favor no lo prediquen si ustedes quieren predicar prediquen dentro de ustedes y díganle a Dios que le quite el pelegrinaje y que las puertas de su templo se vuelvan a llenar y verán la acción de Dios desatado en el corazón de las personas pero mientras usted lo predique mientras usted lo imponga mientras usted haya actos satánicos entonces para que nos quiere allí a mi me gusta hablar mucho con ustedes que harían ustedes con 440 personas hoy reclutadas y la logueira del infierno esos son cuentos de Disney pónganse serio brother pónganse serio brother que 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 metabolismo o o que conciencia para 342 hombres equivocados que medicina tienes para mí soy realista respeto todos los dioses no creo en los hombres ningún hombre me arrodilla ningún hombre me compra y mi corazón se lo debo a Beatriz Gerona García y al cardiólogo cuando tengo problemas pero siempre ha sido de Dios no hay que reclutar bueno ni a mí ni a nadie pero como trabajan reclutan critican eh Dios está contigo entonces decidan decir que en la tierra viven hijos de Dios y hijos del diablo y que Dios lleva una lucha continua por estirparle los hijos al diablo y no es así tampoco hacer no es así tampoco hacer Dios nos hizo con semejancia y actitudes Dios va a saber ver al asesino al bueno al malo y al regular Dios va a saber al mudo que no predica el mudo no tiene espacio en el cristianismo el hombre que no habla no lleva la palabra de Dios el ciego no ve la palabra de Dios el sordo no escucha la palabra de Dios que hacemos con el ciego el mudo y el sordo porque para encontrar a su Dios hay que ver para entender a su Dios hay que escuchar y para después ser acogido hay que arrepentirse y el corazón hacer así de fácil bro sin faltarle respeto mi mamá es súper católica ustedes tienen un hombre delante de ustedes fanático al culto católico pero lo conozco desde niño pero no entiendo su milicia como ha cambiado ninguno de ustedes hoy en día pertenecen a la milicia de Dios ninguno de ustedes han hecho sacrificio por Dios ninguno de ustedes representan al arcángel que se cortó la sala por los humanos ustedes no son la milicia de Dios ni hoy ni mañana ni nunca porque Dios no milita entre la vanidad el decoro infarta la riqueza y virar por arriba un plato de comida si crees en mis creo yo le doy un vaso de agua al asesino porque tiene sed el juicio es quien lo condena mi vaso de agua no lo va a ser ni mejor ni peor asesino pero su milicia hoy como milita bajo qué conceptos si te lo voy a poner fácil si el mundo se le vuelve ciego sordo y mudo como encuentra a dios hacer como lo encuentro inocentes que son mientras más lo busquen menos lo van a ver mientras más lo llamen más distante así ustedes lo sienten y mientras más se arrepientan más dan a entender que estuvieron menos tiempo cerca de dios estoy al lado de dios de que beatria abrió los pies y para bien o para mal milito en las tropas de dios creo en dios y en mi religión me voy a morir sabiendo que más grande que dios no existe nada pero con la gran diferencia que nunca me voy a arrepentir ni nunca voy a hacer nada porque me considero un hijo de dios con virtudes y con defectos no tengo tiempo ni para negarme ni para iniciarme desde el día cero hasta el día que me muera estoy consagrado en los poderes tradicionales de mi linaje y adoro a dios ante de todos los poderes que tengo así estamos iniciados nosotros pero en que militas me vas a presentar delante de dios de una persona que se llamó a capítulo para presentarme como descarrilado no yo podré tener descarrilamiento en mis actitudes pero hasta en los momentos más descarrilados se lo puedo decir yo a estos que militan que no han visto la oscuridad ahí en donde se encuentra tu dios hacer dios no se encuentra tocando una puesta dios no se encuentra en una iglesia dios no se encuentra dando un plato de comida hipócrita a un hermano ni dándole un vaso de agua para que me lo agradezcan ni mucho menos meterme toda la vida bailando en una cuerda floja a ver si le llamo la atención a dios usted quiere encontrar a dios milita en la sombra de los hombres que apenan y todavía apenando le siguen diciendo al lado no te preocupe vamos con dios esos son grandes hombres se encuentran en la oscuridad hermano eso es lo único que tengo que decirle si quiere entrar le entra tu cualquiera un padre para que me explique bien el concepto de dios para ustedes porque es reciclable mi dios perdona traiciona perdona todo que esencia como militan en las líneas del señor no creo que estén claros y como no están claros aquí hay muchos hombres que tienen este punto de vista ustedes sigan militando ante de los débiles que dios no lo va a perdonar usted no le tiene que decir un hombre que es débil para creer en dios usted nada más tiene que decirle que es hombre y hijo de dios como usted quiera hacer su padre lo acepta con las calamidades y con las virtudes y al que le quede duda aparecen las virtudes y los pecados capitales estamos conscientes quiere decir que aquí no hay más nadie que le duela más que a dios cuando nosotros decidimos tomar caminos jorobados y un buen padre no abandone un hijo al contrario continúa dándole señales hasta el último momento y muchos de nosotros sabemos donde empiezan las señales y donde terminan las señales y no son en un centro de reclutación tocando puertas se hacen en el cuerpo de un ciego de un sordo y un mudo pero siempre y cuando tenga corazón eso para mí es su religión y a la que yo pertenezco así de fácil los quiero mucho les mando un fuerte abrazo ojalá que todas las cosas que hablamos hoy sean de conciencia le mando un fuerte abrazo a todas las personas del mundo crean en dios en jehová en el islam en orula en el congo en la prenda en la hocha eso sí no se puede creer en nada si primero no creen en ustedes no se pueden hincar delante de nadie si no están conscientes que me hinco por respeto y no por devoción y no pueden esperar nada a cambio de nada porque con entregarte la vida ya me lo debes todo no me debes nada compra en tu tienda y vive por si quieres respetar a un dios justo los quiero mucho estoy faguache con otá 100% criollo